y hola hola amigos pues aquí estamos con otro vídeo más aquí en tu canal mi canal javi pues bueno amigos ahorita vamos a este evento que vino el día de hoy una torre de tokens una torre de tokens en donde viene una skin bastante peculiar bastante interesante también tenemos por aquí un evento que se llama menos es más y a partir de mañana de la hora que se está poniendo este vídeo a mañana va a haber un evento podría decirse de cierta manera en donde vamos a poder tener descuento en la torre de toques y en una ruleta mágica por este lado estamos viendo que al hacer una recarga nos están dando este bate tiene forma de dulce y también tenemos esta pared que está bastante bonita se llama pared pesadilla glacial está bastante me gusta cómo se ve ese diseño que hace alusión a lo que es la skin del lobo pasamos por este lado y tenemos que el día de mañana tendremos este evento menos es más prácticamente en este evento mientras menos diamantes tengas más diamantes vas a ganar pero ya eso lo dejamos para otro vídeo a ver si hago hablando acerca de eso como les digo aquí tenemos esta torre de tokens la verdad se ve bastante épica del lado del humano podría decirse es la skin normal y podemos convertirnos en el lobito en el lobito feroz por acá tenemos una sala tenemos este maquillaje que de hecho yo creo que ya lo tengo sí sí ya lo tengo este maquillaje es para tanto hombre y mujer tenemos este incandescente se llama tatuaje incandescente se parece casi a la del jim y jan parecido parecido tenemos esta de ser velocidad es para más 1 precisión más 1 cargador menos 1 bastante bien y tenemos ahora sí el paquete destructor que más que nada es un paquete de lobo en donde nos podemos convertir el único inconveniente que le siento a esto no sé si ustedes ya lo sepan o ahí si le quieren agregar más información a lo que voy a decir pero solamente si estás en déclar o estás en br solamente te puede conviertes en lobos solamente tus amigos tu escuadra son los que lo pueden ver el enemigo te va a seguir viendo normal como si no hubieras activado esa skin ese sería el único detalle que le encuentro a esto ojalá garena hiciera algo porque pues por algo estás comprando este evento no esta skin para que los demás puedan verte pero pues bueno ya y cada cada quien no con eso y estamos viendo se ve bastante bien este efecto de entrada y a la hora de convertirse es como la skin evolutiva que vino este hace unos meses básicamente te puedes convertir aquí por aquí tenemos esta ruleta pero igual ahí voy a tratar de girarle con las distintas cuentas para poder obtener este pues este mote que se ve bastante bonito de una vez voy a girar la ruleta a la torre digo ya ven que normalmente yo siempre le doy de 79 y luego agarro de la bolsa de premios para darle de 19 2 de 19 una de 79 2 de 19 una de 79 y así me estoy este a cada ratito a veces me funciona a veces la verdad no me funciona bien como aquí no me lo saqué voy a darle otro giro de uno esperamos un momento y ya vamos a darle a cara y no me dio nada no me dio nada que está pasando arena que está pasando a ver vamos a darle 179 vamos a hacerla así espero un momento y 79 venga galenita venga muy bien muy bien empezamos este evento con 18 mil 85 diamantes me parece hoy que no nos sacamos hay esta cosa y pues a ver cuánto nos cuesta este evento espero no sea más de 1500 diamantes que es lo que yo le tiro a una de estas torre de tokens este por aquí pues vamos a ver lo que trae la bolsa de premios se me estaba pasando si es cierto esta skin yo ya la tengo se llama ángel alas negras se llama ok se ve bastante también interesante esta skin por acá tenemos este gorrito de tipo mapache parece que más o menos se parece tenemos maquillaje tenemos estos puños fuerza de trueno si me lo saco bien si no ni modo yo vengo o voy por la skin de lobo ya si me llevo a sacar los puños pues ya sería un plus bastante bonito pero pues ya la suerte está estoy más que nada la suerte este vamos a darle otra vez aquí de uno vamos a verlo de esta manera no solamente llevo un token hasta ahorita ahorita a ver de tres de la bolsa de premios hay nada que pasa garena que pasa la otra vez me diste los angelicales así a ver vamos a ponerlo de esta forma y ahora vamos a hacer giro de 79 diamantes a ver y venga 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 granita muy bien muy muy bien a ver ya tenemos un segundo toque solamente nos faltan tres toques y tomás garenita garenita danos lo danos lo por favor voy a agarrar ahora de la bolsa de premios de una vez hacemos esto siento que me da suerte siento que me da suerte hacer eso a ver de una vez damos y no tuvimos suerte ok voy a volver a girar de aquí de la bolsa de premios esperamos un momento y yo creo que ya con eso a ver vamos a darle tres un solo giro y otra vez nada que yo creo que está bien no pasa nada no pasa nada ya hemos gastado cerca de 200 diamantes no es una cantidad exagerada para 22 tokens ya pero bueno normalmente ya ven que garen así siempre hace siempre te da para sacar con poquitos diamantes y ya al final de la tercera piedra cuarta o hasta la quinta es donde se vuelve lo más más difícil luego ahí hay que girarle bastante a ver dice que hay garen a garen a garen a que ya ver otra vez vamos a darle tenemos un ratito ya vamos a meternos de una vez que nos da que nos da y sí 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 no tiene que ser nuestro esta esquina sí 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 no por qué por qué por qué garen a que a ver otra vez otra vez y si está bien está muy bien esto viene me hubiera dado el otro y con este ya hubieran sido dos más solamente hubiera faltado uno solo sino a ver si hubiera faltado uno más hay no puede ser la arena porque haces esto garena y la bolsa de premios vamos a hacerle otra es 39 y nada ahora yo creo que si voy a agarrar de la bolsa de premios ya tengo suficientes giros venga así pinche toque en por fin saliste ya son cinco toques me parece otras que cuatro toques que 54 toques me faltaría un toque en citó más para poder obtener la skin completamente y nos echamos ahora sí siento que voy a salir estafado no otra vez nada vamos a seguirle dando yo creo que miren ya el vídeo se hizo demasiado este extenso les digo voy a estar adelantando estas cosas ya también decía y sí 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 no manches otra vez pues sí voy a estar adelantando un poquito para que no se vea tan extenso esto sí sí venga felicidades el último toque ahora sí ya es nuestra la skin esto pues voy a dar un giro más a ver voy a dar un giro más con estas y en que te me salen los puños no ya sería mucha suerte nada ya ves no me tocó nada y esto lo voy a enviar al inventario que quite me sacó una nueva skin también con esas cajas amarillas y haber dice que 16 17 me gaste casi cerca de 1500 diamantes para poder obtener esta esquina 1500 diamantes viéndolo desde una cierta manera no no fueron muchos diamantes para los recargueros digo no son muchos diamantes pero pues quieras o no ya 1500 ya son 1500 a ver ya obtuvimos esta esquina vamos a abrirla a ver a vivir ahora sí vamos a equipar esto vamos a equipar también este maquillaje y ahora sí vámonos para el lobby vámonos para el área de inventario ahorita ya nada más aquí pues aprovechando que ya saqué esta skin voy a sacarle sus respectivas combinaciones de ropa ahí pero pues se combine no más que nada combina aquí tenemos este emote del traje evolutivo bueno está esta forma en que cambia y ahora ya se nos junto el lobo más que bien ya tenemos los dos skin cambiantes aquí que otra cosa voy a ver ojalá hubiera se pudiera equipar de cierta manera esta skin del lobo no tener que andar ahí que solamente lo vean nuestros amigos pero bueno bueno amigos eso sería todo por hoy espero que te haya gustado el vídeo si te gustó suscríbete dale like aumenta si tú te lo sacaste si el evento tú crees que vale esos diamantes ahí déjamelo todos los comentarios amigos nos vemos hasta la próxima